Sí, sobre todo solo tengo palabras de agradecimiento, porque sí que es verdad que una lesión nunca viene bien, y yo en este caso estaba sin contrato y solo tengo palabras de agradecimiento. El cariño que me han mostrado desde hace un mes más o menos que empezamos a hablar ha sido increíble y bueno, a partir de ahora, hoy empieza a ser bajo todos los efectos jugador del Málaga y bueno, en manos de los profesionales del club lo que me digan para ponerme a tope. Y bueno, casualmente, algunos del principio que todavía no había firmado lo vi a varios partidos, sobre todo el del Barcelona, que fue un partido bastante bonito, que para mí no mereció perder, pero bueno, y sí, a partir de que firme y vi el interés, uno se preocupa e intenta estar en la dinámica del grupo y bueno, muy contento, creo que se transmite un proyecto muy ilusionante con un gran entrenador, un gran cuerpo técnico y la directiva está haciendo las cosas muy bien y como te digo, muy ilusionado. Y creo que la cosa está muy clara, ¿no? Ojalá me pueda poner pronto para estar a sus órdenes y a su disposición y bueno, casado como futbolista creo que soy un lateral con proyección ofensiva, creo que defensivamente soy rápido y pegajoso y bueno, creo que a lo mejor una de mis virtudes puede ser buenos centros.